en el cual, pues, bueno, les platico, les platico. Resulta que hubo controversia en redes sociales porque una mujer se fue vestida de blanco a una boda. Y, obviamente, la gente en internet está un poco enardecida, este video se reprodujo, se viralizó, y pues muchos están atacando a esta mujer, otros están diciendo que, pues, que tiene de malo, y yo quisiera conocer la postura de mis compañeros, porque más detalles no tengo. Oye, ¿tú de blanco a una boda? O sea, no manches, ¿no? ¿En qué cabeza? ¿Estás de acuerdo? O sea, oye, que ayer un poco era esto que discutíamos, son estos códigos, ok, no escritos. A ver, a ver, perdóname, te quiero interrumpir un segundo. Dime, por favor. Quiero que desarrolles tú. Ay, para empezar. Me cayó. No, no, es que me llamó mucho la atención. ¿Las jetillas quizás? No, 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 sí, su seguridad en lo que va a decir. A ver. Por favor, Jimena Rux, ilústralo. Es que, para empezar, yo ni siquiera entiendo por qué existe ese código de vestimenta, y que el significado del vestido de novia sea pureza y la inocencia de las novias. Eso, para mí, me parece horrible y asqueroso. ¡Uy! Desde donde viene el corazón. ¿De verdad que querías empezar con la niña? Eso. A ver, espérame, pero tu trauma es otro. No, no, no. Ahorita tú le respondes. O sea. Pero está hablando ya de que el vestido de blanco se te hace. Me representa que soy pura y que no he tenido absolutamente nada de historia antes y que soy muy inocente y así me van a entregar. Bueno, hija, ponte pura tú. Pues sí, pero eso me parece horrible. Por eso, hay que cambiar colores. Bueno, bueno, ok. Uno. Dos, no le veo nada de malo que vayas vestida de blanco. ¿Qué tal que te regalaron el vestido que es el único que tienes, con el que te sientes cómoda, que lo quieres estrenar? O sea, ¿cuál es el problema? No vas a quitarle protagonismo. Aparte, en el video se veía que no era así un vestido despampanante. O sea, no lo veo mal. La neta, creo que es una crítica terrible que hagan eso. O sea, y muy azotados. Muy azotados, la neta. ¿Sabes qué? Hoy sí me largo. No, es que, o sea, no. A ver, ayúdame a darle entre los dos. Le damos, si quieres, este, bonito y tupino. Ay, no. A ver, Jimena. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, es por molestingar nomás. O sea, es por... Rating tenemos, hija, no necesitas de verdad estar cazando. Y mucho, y mucho tenemos. De verdad no me gusta que ese sea el significado. No, no se lleva... ¿Y ubicas desde qué? Desde la historia. Hasta calor, medio ambiente, ahora sí prendan el aire, o sea. Es una tradición. ¿Ubicas de dónde viene la tradición? ¿Ubicas la historia que viene desde atrás? No, no me sé la historia. Que viene desde la propiedad, que así creían que era el matrimonio, era un tema de propiedad. Pero esto evolucionado, esto evolucionado y son costumbres que se adoptan. Sí, pero entonces, si evolucionas, cambian los colores. Bueno, no me voy a ir por ese lado porque el debate no está ahí, el debate está en que se va. No, el debate estás poniéndolo tú por ahí. O sea, que ahora se te hace terrible que las novias vayan de blanco, que porque todas tienen pecados acumulados o porque todas tienen... No, es que no es pecados. Ese es otro problema, que los definas como pecados el hecho de tener una historia con otras personas antes. Y el llegar al altar de blanco como pura y casta. O sea, que no está vestido de blanco. ¿Vela? Está completamente de blanco. Pues sí, está de blanco, pero tampoco está así. Y que no es un vestido llamativo, o sea... No, pues tampoco está largo. ¿Tú lo ves mal? Oigan, sí deberíamos buscar el video, amigos, para que lo pongan. Para que lo enseñen. No, sí, 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 por supuesto. A ver, ya está el video. A ver, no, 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 a ver, por favor, vamos a observar el video. Para los amigos de radio les vamos a describir lo que está sucediendo. Tú dices casi que es un traje sastre. Que vaya sin audio el video, ponlo sin audio, pero nada más para que veamos y lo vamos... El vestido del que estamos hablando... Chequen, a ver, ahí les va, ahí les va. De carnaval prácticamente. En este video vamos a observar que al centro de la pista se encuentra bailando la novia, ¿no? Que es la que trae una crinolinona amplia, o sea, el vestidazo. A ver, échalo, échalo pues. Fíjate. Mira, ahí va. Está bailando la novia en el centro de la pista con un vestido normal de novia. Y entonces están haciendo una especie de ruedita y una señora de negro con blanco, pues muy mal. Pero al lado hay una mujer que trae un vestido con unas... Una novia perdida. Como de que vengan los bomberos de Daniela Romo, de rumbera. Sí. Completamente de blanco. Sí, de Lady Gaga de La Lagunilla. Oye, qué bárbara. Esa ya es otra crítica. Bueno, regáñalo por decir eso. Es que tú decías muy discreto. Para que no nos cuelan. No tienes que criticarte dónde es el vestido. No me digas que esas sombreras... Pues de a ella le gustas. No, no. No, no. No, no. Yo no critico de dónde lo haya comprado cada quien. Si lo compran la paca, ¿qué? O sea, pero lo que... O sea... A mí lo que me impacta es Jimena. Exacto. La mandas a sacar de la boda, por supuesto. Jimena, Jimena, Jimena Rux. Dígame. Si tú no hubieras tenido otro vestido, ¿hubieras ido a mi boda con un vestido blanco? Pues sí. Qué bendito Dios, no te conocía y no te invité. Imagínate eso. Y Jessica con el derecho de sacar a esta mocosa. ¿Sabes que yo tenía gendarmes en la puerta de mi boda para sacar a la gente que no fuera con dress code? Pues sí, pero si hubiera un dress code, sí me hubiera... Pero es que para las bodas hay un dress code. No siempre. No, de blanco. Un código de vestimenta. Mujeres, no de blanco. ¿En dónde dice? En la... A ver, explícame. Es que no te tienen... Es que no te tienen que poner una circular para que lo sepas. No, a mí me tienen que avisar todo. No, Jimena, hoy sí te va a afunar mucho la gente. ¿Por qué? O sea, normalmente la gente... Y yo trato de protegerte, abrazarte, cuidarte... Pero ¿por qué está mal? Llevarte por el camino de la vida. Te voy a decir que... A ver, Liz, te pido que te manifiestes. No, es que habla de... O sea... ¿Por qué está mal ir de blanco? No, porque la boda... Porque la boda tiene dos protagonistas. Ajá. Que son la novia y el novio. Ajá. Entonces, el novio, como siempre, es peluceado. El novio les da igual a todos y pues el novio que se vista como todos los demás invitados da lo mismo. No, que creo semejante tampoco, poco aseguramiento. Porque así es, porque nadie dice que nadie vaya con el color del traje de un rollo. Por eso sabemos los que decidimos cambiar el rol. Pero bueno. Pero lo que sí está muy sabido es que la novia que lleva este vestido blanco no puede ser eclipsada por alguna otra invitada que llevase un vestido blanco. Es un código no escrito, pero es un código que todo mundo que tiene tantito sentido común sabe que no te vas a una chevoda vestida de blanco. Por eso no tienes amigas. Ah. No, se sabe. Se sabe que a tu alrededor hay puro vato. Se sabe que a tu alrededor hay puro amigo. Sí o no. Es una mentira lo que estoy haciendo. No hay muchas morras, pero no esas morras de las que te caen bien a ti, que son cheerleaders y que van y se pintan las uñas. A menos que sea un mensaje para el novio. A lo mejor este era la... Por supuesto que no. ¿No has visto a Sandrita Nayos, mi amiga? Y no, no, ese es el perfil de mi Sandrita. Oye, oye, a menos que la que la que iba de blanco sea algo más del novio, ¿no? Y sea algún mensaje indirecto. La exnovia. No, o sea, en ese caso... Mira, lo estás tú planteando una posible... No, mira, venga a la historia. No, pues yo digo que se le antojó ir así. Por eso, a ver, ok. ¿No vas de verdad a hacer un esfuerzo por escuchar esto que te estamos planteando? Ahí sí, ahora sí que escucha a tus mayores. Es una peladez, de verdad. Si no lo logras razonar por ti solita, déjame y te lo anticipo, ¿no? Porque te vas a ahorrar problemas en un futuro. No se te ocurra, no te vayas a atrever a ir a una de estas celebraciones vestida de blanco. Nunca lo he hecho. Y de ombligo y, este, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? No, no, de ombligo sí. De ombligo sí, de ombligo sí. Sí, déjale... ¿Qué tal que es un trajecito? Déjate como quieras, pero no de blanco. Deja protagonizar a la novia un día, que ahí voy ahora contigo. Pero lo que yo no entiendo es por qué lo he explicado. Ah, a mí me vas a reventar también, no estábamos haciendo equipo, ¿no dijiste que entre los dos? Que nos ha seguido, que nos ha seguido desde hace tres años, este no es un tema nuevo, o sea, hemos platicado, ahorita lo dijiste y si no, lo volvemos a poner, que ese día... Ese día, ¿cuál? Hay que entender el de los novios, que ellos son los protagonistas. Ah, bueno, pues a ti te costó mucho trabajo entenderlo en mi boda. No, 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 yo hice mi crítica hacia cómo este se fue al exemo de lo que estamos aquí platicando, porque efectivamente nos enviaron ahí sí para que no hubiera ninguna duda de nadie. Eso está bien. Nos enviaron un manual prácticamente de cómo tenía uno que ir vestido. Eso está bien. Uno en video, uno escrito y uno en la invitación. Por eso, ¿cuándo habías visto eso? En fin, pero... Yo prefiero eso mil veces. ¿Años antes? Y que me critiquen como la doña. ¿Cuánto tiempo antes se casó tu hermano? Sí, como un par de meses antes. Ah, meses, fíjate. Sí, dos meses antes. O sea, que creo que lo has escuchado. El compadre se presenta con Jessica, que también tiene esta forma muy llamativa de ser. Que yo respeto, Jessy, no es ataque personal. No, no lo respeto, porque si lo respetaras no lo estarías. No lo criticarías. Estoy aquí señalando porque es el tema. Lo hablas como con... Cualquier otro día, Jessy... Pero no íbamos de blanco, evidentemente. Jessy se te presenta a un brunch en fuchsia, en focos, en... Sí, 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 sí. Es su estilo. Es su estilo, uno lo respeta. Pero el día de la boda del hermano y de mi compadre, este par, se llevan todas las miradas. No, no, ¿tú estabas ahí? Compadre, vi la foto. ¿Viste una foto y con eso puedes asegurar que nos llevamos las miradas? Tú de amarillo, tu hermano seguramente de un traje, que fíjate cómo describiste y hablaste de cómo es el novio, y tu referencia es tu hermano. Hablaste de tu hermano. No, no, no. Cuando hablé... Que el novio no pinta, que el novio no es protagonista. Yo nunca dije a mi hermano, mi hermano traía un traje padrísimo, color azul. Es tu referencia. Azul, padrísimo, no es mi referencia, mi referencia son todos los novios de siempre, que van vestidos de traje negro y camisa blanca, y todos los invitados van igual y ya no sabes cuál es el novio. Mi hermano iba con un fraxazo padrísimo y un corbatín rojo. Tú hablaste en general... Yo iba con un traje color... Amarillo, huevo. Jessica igual, no íbamos de blanco, no teníamos ningún problema. Amarillo, huevo, llamando la atención. O sea, unas... Es que entonces el problema no es el color, es que vayas de algo que te llame la atención. No, el problema ahora es que... Que no despeses el día. En una boda solo hay una regla, una. Ajá. No te vas de blanco. Pero a ver, es que esto que estás diciendo del color mostaza tiene un poco de sentido con el blanco. No, 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 te estoy engañando, no era mostaza, te lo prometo que no era mostaza. Era... ¿Te acuerdas con el que se estrenó el Pirol en México hace 15 años? ¿Cómo se va a acordar? Un amarillo, huevo. No saben ni qué es el Pirol. Yo era una bebé. Así llegó, un amarillo, huevo. Al Pirol, sí, sí. Y ya sabes, o sea, en fin. Pues es que entonces el tema es ese. La conclusión... Y es que destacando más con el color que sea de los protagonistas del evento. La conclusión creo que a la que podemos llegar es, punto número uno, no te vas de blanco siendo tu mujer, déjale el blanco a la novia. Y punto número dos, deja brillar a los novios en su maldito único día. No quieras robar cámara ese día. Y esto sí te empatea, te incluye a ti, Carlos Chiquen. Eso sí. En fin, vamos a hacer pausa y volvemos. Estás escuchando a Carlos Chiquen, Jimena Rux y Héctor Chavarría en Índigo Noticias 2.1.